¿Tú qué nos vas a cantar? Yo voy a cantar Cariá la Saluqueña. Cariá la Saluqueña, pues te digo lo mismo, muchísima suerte y que continúe el reto. Vamos allá, cariño, vamos. Entre las luces pintadas de un flamenco cafetín, Cariá la Saluqueña, Cariá la Saluqueña, era un moreno jazmín. La tarde de cualquier día, se hizo el sueño realidad, que vino abajo de guía. Un capitán decía, ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da una cariá? Cariá, Cariá la Saluqueña, ven conmigo, Cariá. Soy capitán de corbeta y he venido a ver la mar, por ver tu boca suave de la mía, Cariá, Cariá la Saluqueña. Ten conmigo, ten conmigo, Cariá, ten conmigo, Cariá. Ninguna noche de agosto entre Sirio y Asá, tras la virgen Saluqueña, tras la virgen Saluqueña, Cariá la Saluqueña, una mujer de la lucha, preguntan qué, quién sería, nadie da contestación. Y el viento en bajo de guía, dicen que al agua decía, la perdió. La perdió su corazón, Cariá, Cariá la Saluqueña, ay qué pena, Cariá, que el capitán que pedía, tu querer, tu querer, porcaría, te había ido, perdí, en el medio de la mar, Cariá, Cariá la Saluqueña. Ay, qué pena, cariá, ay, 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 qué pena, Cariá. Muchas gracias. María Ángeles, ¿qué tal? Sí. ¿Ha visto, contenta con tu trabajo? Sí. Me lo has dicho dubitativa y tú eres de las que cuando dices sí, dice que sí, del todo. ¿Qué ha pasado? Ahí ha estado. Ahí ha estado. Bueno, yo creo que Gracia Montes estará satisfecha con la versión que has hecho, ¿verdad? De Cariá la Saluqueña. Bueno, Nazaré, vente para acá. A ver si le damos un poquito de ánimo a María Ángeles, aunque sea rival esta noche. ¿Tú lo has visto bien? Hombre, ella es un pedazo de artista y mira que la canción es difícil y la ha defendido muy bien. ¿Esta es de las difíciles? Sí, bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí me ha gustado, pero como yo no soy el experto, nuestros expertos son ellos, vamos a ver qué dice nuestro jurado. Va a empezar emitiendo su veredicto. Pepe, por favor. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muy bien. Muy guapas las dos. Bueno, a ver, como siempre digo, esto es cada vez más complicado porque ya estáis todos con más tabla que nosotros. A ver, a mí, María Ángeles, me ha gustado mucho la seguridad con la que sale, ¿no? La voz tan redondita como la tiene. Aparte es un tema muy agradecido, ¿no? Es un tema que es muy difícil cantarlo, pero muy agradecido porque es un tema bonito, una copla bellísima, ¿no? Y después Nazaret me ha impresionado mucho con la fuerza que ha salido. Yo no sé si es porque estás rabiosa, porque no está en la boda de la prima. Pues también. Con los toros, los toros, el tema. Ha salido como los toros de... Entonces, me quedo con Nazaret. Ay, gracias, Pepe. Gracias. Primer puntito, te digo a tú, Nazaret. Vamos a escuchar a Pibes. Bueno, el tema de Cariola Zaglugueña no es nada agradecido. Perdona que no te da acuerdo contigo, Pepe. Es un tema muy difícil y además sordamente difícil. O sea, nadie, el público sencillo no se da cuenta de la dificultad que tiene. Y por lo tanto, no es mucho más agradecido, sin duda, de La Sombra Vendo. Porque es un tema mucho más hecho para afuera. Que, por cierto, quiero recordar a nuestra querida Marifé. Que fue la creadora de La Sombra Vendo. Que nos lo está pasando muy bien. Un aplauso para ella. Son las dos grandes artistas. Son de las mejores artistas que han pasado por las tres ediciones de Se llama Copla. Ellas lo saben, como yo las aprecio, como artistas. Aparte de que como mujeres sean bellísimas. Una cosa no quita a la otra. Incluso es mejor, porque estamos hablando del mundo del espectáculo. Pero yo esta noche me voy a quedar con María Ángeles. María Ángeles, se empalga la cosa de momento. Vamos a ver qué nos dice María. Gracias, pibe, que no te la doy. ¿Que dos cosas al mismo tiempo no puedo? ¿Y quién la otra que te hacía, guapa? ¿Qué? María, esos somos los hombres, los que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Eran los hombres, no? Somos los hombres, tú sí puedes. Yo puedo con más de dos y con más de tres. Lo que pasa es que muchas veces me va a decir, no sé de nada, pues no aprende más cosas. ¿Qué te iba a decir? Que mentira no era. Que a mi canta lo hace muy bien. Gracias. Estupendamente. Pero yo me voy a quedar con Nazaret. Gracias, María. Pues le toca a Hilario, que ya sabéis que tiene el papelón de siempre. Voto de calidad, en caso de votar por María Ángeles, desaría el empate con este voto de calidad. Que bueno, que de verdad es que habéis cantado hoy con devoción, con arte, con poderío, pues dedicáis la canción a la Virgen del Rocío. ¡Olé! Y entonces, no, no. Las dos canciones muy difíciles. Una más difícil que la otra, como es la de Gracia Monte, que te mando un beso, tú sabes ya que hoy es el día del Rocío, ya lo sabes por qué. Y, pero la sombra dentro también es muy difícil, o sea, no es nada fácil como la ha cantado Nazaret. Yo le he comprado a Nazaret ya una sombra, le he comprado, me ha vendido muy bien los abanicos y me ha gustado mucho. Y mi María Ángeles Marín, pues qué queréis que os diga yo, que tú sabes que contigo tengo yo mucha caridad. Pero hoy me quedo, bueno, muy justo de tiempo con... Pues con la sombra que me ha vendido Nazaret. ¡Ay, gracias, qué guay! ¡Ay, qué infiación! Nazaret, pues no te ha dado nada de mala suerte empezar tú hoy, ¿eh? Vamos a ver rápidamente cómo sube tu nombre a la tabla de ganadores. ¡Qué bueno! A ver, no subo.